La Iglesia San Francisco de Castro Esta es la Iglesia San Francisco de Castro en Chiloé. Fue construida en 1912 y es una de las 16 declaradas Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, un templo religioso tradicional de los chilotes. Para algunos este también es un templo, pero del consumo, el Mall Paseo Chiloé, ubicado en Castro, que está próximo a abrir sus puertas al público. Solo unas pocas cuadras separan a estos dos hitos de la ciudad. Uno representa el patrimonio material de este territorio insular y el otro, la modernidad que llegó, al parecer, para instalarse en la isla. Dos construcciones que han sido la cara visible de posturas antagónicas durante los últimos años. El alcalde Nelson Águila dirige el municipio de Castro hace 16 años. Si conoce muy bien la realidad insular, para este reportaje declinó a hablar sobre el mall. Sin embargo, esto dijo a CNN Chile en marzo de este año. Cuando las iglesias de Chiloé fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad del año 2000, las 14 y después dos más, 16, se habló de una zona de amortiguación de la iglesia. Y efectivamente el plan regulador incorporó esa zona de amortiguación, pero es muy pequeña, es en el entorno de la iglesia. Por lo tanto, el mall que está a tres cuadras de la iglesia no forma parte de la zona de amortiguamiento de la iglesia patrimonial, de la iglesia San Francisco de Castro. La iglesia es monumento nacional desde 1979 y patrimonio de la Humanidad de UNESCO desde el año 2000. En diciembre de 2013, una comisión mandatada por UNESCO emitió un informe. Se estableció que el centro comercial que la empresa PASMAR está construyendo en Castro, cerca de uno de los componentes más importantes del bien, afecta su valor universal excepcional, agregando que el mall exacerbará un aumento en la circulación de tráfico y la inestabilidad de la estructura de la iglesia, y exige medidas de mitigación con respecto al impacto del mall sobre el bien patrimonial, medidas que deben ponerse en práctica antes del 1 de febrero de 2015. El secretario ejecutivo, a través del Consejo de Monumentos Nacionales, es el representante de la autoridad central sobre este tema en nuestro país. Explica que luego que el Comité Patrimonial Mundial de UNESCO pusiera la voz de alerta al Estado de Chile, el organismo a su cargo trabaja para presentar en febrero de 2015 todas las acciones en las que se ha trabajado para proteger este bien patrimonial. Encomienda al Estado de Chile, y a nosotros en particular, como punto focal de la convención, a preocuparnos por las 15 iglesias restantes, no vaya a ser que empiecen a surgir proyectos de esa envergadura, que generen ese tipo de conflictos, y estamos trabajando en eso con mucha fuerza, tratando de generar zonas de amortiguación en torno a todas las pequeñas islas, islotes, etc., donde están estas otras 15 iglesias. Ese es un trabajo que estamos haciendo, además lo estamos fortaleciendo con la legislación nacional. Pero para muchos de los habitantes del archipiélago, el tema de la construcción propiamente tal no es algo prioritario. Así lo cree la dirigente Doris Chihuay, una de las más férreas defensoras de la instalación del mall en Castro. No es nada tan distinto a la cultura chilota, es una construcción, una construcción más alta quizás con otra fachada, a lo mejor no armoniza con el paisaje, como tantas otras cosas, pero eso no significa que vaya a trastocar los valores culturales, ni las costumbres ancestrales que uno lleva. La visión de Doris no es aislada. En 2012 se hizo una consulta ciudadana que evidenció el mayoritario respaldo de los vecinos al mall. ¿Les gusta o no les gusta? Si es una consulta, votaron 5.000 personas y el 95% de esas personas que votaron votaron que sí al mall. Puede darse, yo creo que puede ser quizá un 10%, un 12%, un 15%. La mayoría de la población de Castro, y de Chiloé, está a favor del mall. En Santiago se dice mucho, hay una construcción que vino a cambiar todo, la cultura, el paisaje. Yo creo que la cultura no es tanto. La cultura no, la cultura uno la lleva. Nosotros nos pueden hacer un rascacielos y vamos a seguir siendo chilotes, y vamos a seguir siendo respetuosos y el que quiera conservar su cultura, lo va a hacer. Así se ve desde Costaneralillos el mall de Castro acá en Chiloé. Ya está próximo a ser inaugurado y quisimos averiguar cómo le va a cambiar a los habitantes su día a día la implementación de este polémico edificio. Estas imágenes corresponden al mall Paseo Chiloé de Castro por dentro. El grupo PASMAR, a cargo del proyecto, abrió sus puertas a CNN Chile. En su interior destaca el uso de maderas nativas como el mañeo, en pilares, barandas y techo, además de grandes ventanales que permiten el ingreso de luz natural y resaltan el paisaje más característico de la zona. Además, tendrá cuatro niveles y un ascensor panorámico con vista a la bahía. Dante Montiel es chilote y además historiador, ha desarrollado su vida en la isla grande. Para él, el mall es una muestra evidente de progreso y modernidad en este lugar de Chile. Porque es como la plaza pública bajo techo. Entonces, de alguna manera, fíjate, yo creo que ahí se va a encontrar también parte del silio profundo conversando o participando. Entonces, ¿cómo yo no voy a estar contento, fíjate, que yo vea de repente a mi escoterráneo en el campo, que a lo mejor no conocen nunca o han escuchado esto, que vengan a ese lugar y que tengan las mismas oportunidades que cualquier otro habitante de Chile? Yo no sé si mejora la calidad de vida. Yo no sé si un centro comercial se plantea para mejorar la calidad de vida allá. Pero, por lo menos en invierno, que es bien crudo allá, mucha lluvia, ¿cierto?, entre los meses de abril y octubre, por decir, 6, 7 meses, no hay espacio cerrado donde la gente se pueda juntar y comunicarse. Una de las grandes novedades del mall es una gran terraza con vista al estero de Castro, la misma que se replica en el sector del patio de comidas ubicado en el último piso. El edificio estará climatizado. El objetivo de la empresa es que este lugar sea un espacio de encuentro bajo techo. Habrá una gran tienda ancla, tiendas de ropa deportiva y montaña, restaurantes de comida rápida, heladerías y una sucursal, la primera en Chile, de la cafetería argentina La Abuela Goye. Yo lo veo como una oportunidad y es un espacio público de uso comunitario. Ahora bien, mira, nosotros para poder adquirir uniformes, qué sé yo, productos que aquí no llegan, teníamos que viajar hasta la ciudad de Portomón, levantarnos a las 6, a las 5, porque el primer bus sale a las 6.35 de la mañana. Ya, igual es un gasto operacional por concepto de transporte, tienes que agregarle valor a lo que vas a comprar allá. En cambio, con la llegada de este centro comercial lo vamos a tener aquí. Si lo haya sido castigado por todos los gobiernos, incluso hasta el presente, donde se le ha impedido su desarrollo, donde ha tenido, digamos, una mirada despectiva por parte de los gobiernos, donde no ha habido, la inversión pública ha sido la mínima en todos sus años de la historia. Que cualquier inversión pública o privada que llegue al Chiloé debe ser bienvenida. O sea, y eso yo lo tengo perfectamente claro. Con una inversión de 70 millones de dólares y 29.000 metros cuadrados construidos, el centro comercial está a la espera de la recepción parcial de obras por parte del municipio. Y aunque la fecha de apertura no está clara, las puertas podrían abrirse antes de fin de año. Según las proyecciones de PASMAR, la empresa a cargo del proyecto Paseo Chiloé generaría alrededor de 700 puestos de trabajo. Nuevos empleos que para Félix Ollarzún, integrante de la agrupación Ciudadanos por Castro, no tendrán impacto en la economía local. Félix es empresario hotelero y además presidente de la Corporación de Desarrollo de Chiloé. Por lo tanto, conoce la realidad económica del lugar. El tema de la economía es una sola. Entonces, si bien es cierto que puede crear puestos de trabajo, el comercio minorista también va a estar impactado en disminución de puestos de trabajo. Yo creo que no va a tener, en el desarrollo de Chiloé, yo creo, o de Castro en este caso, yo creo que va a tener un impacto neutro. De esa perspectiva yo soy una agradecida del empresario que confía en la economía local. Está confiando en la economía local. Y nosotros, ¿por qué tendríamos que darle el golpe bajo diciéndole que no? Y es que las inmediaciones del mall abundan los pequeños negocios. Los hay zapaterías, supermercados, paqueterías, bazares y locales de venta de ropa, los que llevan años instalados en este sector. Esta es la intersección de las calles Eleuterio Ramírez con San Martín, en pleno centro de Castro. Y este es el movimiento de un día de semana. El flujo de un día cualquiera plantea la interrogante sobre qué pasará en las calles, aledañas al mall, cuando el edificio abra sus puertas al público. Es una de las preocupaciones de la agrupación Ciudadanos por Castro, que durante los últimos años ha tenido una postura crítica frente a este proyecto comercial. Y nosotros seguimos pensando, digamos, que va a originar una grave consecuencia vial, digamos, en el entorno en que está. Las autoridades locales nuestras, digamos, están ávidas de inversión. No solamente de inversión pública, sino que también de inversión privada. Por lo tanto, también se entusiasmaron con el mall, digamos, pero no pensaron tampoco las autoridades, y en eso cometieron un error, que se les iba a ir un poco de las manos con la dimensión del edificio. Tengo entendido que la empresa también ha tomado las medidas preventivas. De hecho, tiene obras de mitigación para poder, de alguna u otra forma, superar esta situación que es molesto para mucha gente. Estamos tratando de apoyar a la Municipalidad Castro en la redefinición de un levantamiento con plan regulador nuevo. Y en esas consideraciones del plan regulador, controlar todos estos temas, digamos, de la circulación, de todos los efectos que podrían ser permisivos, digamos, en el entorno y en el contexto, de cara a la sustentabilidad del bien cultural que está ahí en el medio de la trama urbana de Castro. El impacto en la zona circundante al mall solo podrá dimensionarse una vez que se abran las puertas del Paseo Chiloé. Hoy, después de casi cuatro años, el polémico edificio está a un paso de incorporarse de lleno a la vida chilota. Sus detractores nada pudieron hacer. El centro comercial ya es una realidad. Derechamente yo creo que no le importa el entorno de Chiloé. O sea, él ve su negocio independientemente de las consecuencias que pueda producir en el entorno. O sea, en ese sentido, estamos hablando de que no hay una responsabilidad social, empresarial, digamos, de parte de este proyecto. Y eso es lamentable. Es imposible, es inviable pensar en ningún país del mundo de que este tema del patrimonio lo asuma a gasto total el Estado. Que fija como si fuera una cosa... Solo responsabilidad del Estado. No funciona así, digamos. Y por lo tanto tiene que haber esta responsabilidad compartida, invertida, digamos, en acciones de concertación. Y hay muchas empresas privadas que lo entienden, transnacionales, etcétera, digamos, ¿no? Que lo entienden así. Y otras que no lo entienden tan así. Hace algunas semanas, la empresa a cargo del MOL presentó una solicitud de recepción definitiva parcial de la obra. La Dirección de Obras de la Municipalidad de Castro inspeccionó la construcción y realizó observaciones. La empresa respondió. Y ahora está a la espera de la determinación de la Dirección de Obras del Municipio. En el caso de que no haya más observaciones, en la práctica esta recepción definitiva parcial solo permitiría que las tiendas se instalen en el edificio. Para que el MOL pueda abrir sus puertas, se requiere la recepción definitiva total, además de las patentes comerciales en regla. Paralelamente, el Consejo de Monumentos Nacionales se trabaja contra reloj en el informe que debe entregar al Comité Patrimonial de UNESCO, donde detalla las medidas de protección y resguardo a implementar en Chiloé. El objetivo es evitar que, por el caso de la Iglesia San Francisco, todas las iglesias pasen a la lista de patrimonio en peligro. Un poco lo que tenemos que apurarnos a presentar, con un plazo que es bastante perentorio, digamos, no es cierto, al 15 de febrero de 2015, para demostrar un avance, digamos, en todo esto concreto, con legislación, con intención, digamos, no es cierto. ¿Tiene que haber también legal? Tiene que haber, exactamente. ¿Para ampliar radios de protección? Exactamente. ¿Y no tienen tan pequeños como en este caso? Esa es la estrategia. En el caso del MOL, una vez que se cumplan todos los pasos administrativos, recién podrá abrir sus puertas a los chilotes y aunque no hay plazos establecidos, todo apunta a que podría ser antes de que termine este 2014. Caterina Ibañez, CNN Chile. MOL. MOL. ¡Gracias! MOL.